Sigue siendo la carpa de la resistencia el llamado que comunidad desempleada del barrio El Parnaso hace desde el sector a las obras de construcción que realiza Ecopetrol en colegios de la zona, esperando ser contratada para realizar ellos dichas labores. Ya son cerca de dos semanas que llevan allí ubicados esperando lograr dicha atención. Bueno, como usted ve, la gente anda pendiente de la situación del trabajo que el contratista nos puede garantizar. Hoy se va a preparar una mesa con el obispo, el cura del Parnaso y posiblemente con Ecopetrol. Vamos a ver que se dé esa reunión para poder solventar esta situación que realmente ya está candente. Más o menos tenemos un listado de 46 personas, 42 que estaban solicitando empleo. Hay más, en realidad no se han acercado, ya tenemos una lista de estos compañeros y las labores que desempeñan para poderlos vincular a estos trabajos. Sin embargo, Ecopetrol extraoficialmente argumenta que para obras civiles de reforzamiento estructural que realiza en la sede de Parnaso del Colegio Infantas, realizó contratación de 64 personas, 60 de las cuales son mano de obra barranqueña, realizada mediante vinculación a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo del SENA, según las especificaciones requeridas para cada cargo contratado. Y aunque estas razones no son suficientes para esta comunidad, es la respuesta de la empresa para realizar dichos trabajos que continúan su normal operación y construcción al interior del colegio. Mientras tanto, estas personas del Parnaso permanecen a las afueras del colegio, esperando una oportunidad laboral.